Y tenemos también desde hace dos días, gracias a un concurso que se implementó en Telemedellín, a unas personas que han venido aquí a trabajar, a vivir la experiencia de ser unos community managers. Sí, nosotros en Altavoz TV la semana pasada hicimos una convocatoria, hicimos un par de preguntas en donde los fanáticos de Altavoz TV y por supuesto del Festival Altavoz respondían y acompañaban al equipo de redes sociales de nuestro canal a hacer un cubrimiento total. Antes de saludar a la ganadora del tercer día, yo quiero saludar a un hombre que ha estado a la par guerreando con nosotros. Él, por el contrario, nosotros acá muy cómodos en estos sillones, él se ha ido y ha recorrido esta cancha de Norte a Sur, de Oriente a Occidente, con una cámara y le ha enseñado muy bien a estas tres chicas cómo hacer un cubrimiento con el sello de Telemedellín. Y es Jonathan Acevedo de Proyecto Darwin. Jonathan, bienvenido. Camila, así recorriendo Altavoz de Norte a Sur, acabamos de llegar sudados, que estábamos con los de la Cruz Roja, nos estaban contando cuál era la labor que estaban haciendo y bueno, ha sido muy chévere ver los asistentes, las bandas y como otras instituciones también están aquí en el festival metiéndosela toda. Varias notas hemos podido ver en el portal que les hemos repetido todo el fin de semana, altavoz.telemedellín.tv, que aparte de tener toda la información que ustedes necesitan para sollarse el altavoz, porque están los horarios, está información sobre todas las bandas, hay un contenido hecho solo para esta web. Y aquí Andrea es quien nos va a ayudar el día de hoy a seguir entonces con esta labor, ya que ella fue la ganadora para estar con nosotros el día lunes. ¿Qué más Andrea? Hola, ¿cómo están? Bien o no? Bien, gracias. Primero que todo, muchas gracias por esta oportunidad que me han dado. Estoy muy contenta de estar aquí, con todas las expectativas hoy y aquí empezando. Qué bien. ¿Cómo te fue con la Cruz Roja? Apenas el día está empezando, todavía quedan muchas entrevistas, mucho cubrimiento, pero ¿cómo ha estado hasta ahora entera? Bien, muy formales para hacer la entrevista. Estaba un poco nerviosa, pues también para hacer la entrevista, pero bien. Realmente muchas personas dirían, bueno, no, pues bacano a uno, hace un par de noticas y listo, pero no. Realmente es un trabajo de todo el día, de estar moviéndose, de estar entre el público, entre las bandas, de estarse mojando, de estarse empantanando si toca. ¿Cómo te sentís vos? ¿Dispuesta para lo que sea? Sí, con toda. Con toda. Estaba un poquito agripada por la mañana, pero con toda. ¿Misfits ayer? No pude venir por eso, por cuidarme un poquito, pero los vi por la televisión. Sino que Misfits ayer dejó un poco de agripados de lo lindo. Yo creo que yo voy para allá. Sí, sí, yo creo que yo también, porque cayó mero aguacero en pleno Misfits. Bueno, Andrea, de todas las cosas que vas a vivir hoy, ¿cuál es tu expectativa más grande? ¿Qué es lo que quieres cubrir? ¿Qué es lo que te sueñas? Estar haciendo una nota, estar haciendo una entrevista. Café Tacúa. Pues los quiero entrevistar y estar con ellos. Poderles tomar algunas fotos en tarima, si es posible. ¿Y preguntarles qué? ¿Cuál es tu mejor canción que cantan con pasión en los conciertos? Hay mucho para decirles. Uno ahí dice, algo se le va ocurriendo, pero pues Jonathan además ha acompañado a Tatiana, María José y hoy será Andrea quien te hará la dupla hoy. Jonathan, ¿cómo ha sido la experiencia con estas dos chicas? Además es tu primera vez haciendo esto en el Festival Altavoz. Sí, yo creo que también estoy aprendiendo con ellas. Estamos aprendiendo a la par. Estas chicas llegan con mucha energía. Las tres han llegado metiéndosela todas, muy ansiosas, quieren saber todo, se quieren meter por todas partes. Además que tienen la posibilidad de entrar a lugares donde no todo el mundo puede estar en el Festival. Entonces es una oportunidad para ellas. Además las tres tienen una relación con el medio de alguna forma. Andrea estudia fotografía, por ejemplo. María José y Tatiana estudian comunicación social de la UPV. Entonces las tres se están fogeando. Apenas se gradúen, yo sé que esto va a ser como una experiencia ahí que les va a quedar para su hoja de vida si quieren. Yo creo que es bueno explicar un poco el término Community Manager. Para muchos eso debe ser en chino. Exactamente, porque lo hemos dicho acá, lo hemos repetido, pero de pronto algunas personas no saben cuál es esa labor que les toca hacer a estas chicas que han sido las ganadoras de este concurso de Telemedellín. Bueno, lo que hace el Community Manager como en general es manejar estas redes virtuales y producir algún contenido para estas redes. En este caso Andrea, Tatiana y María José están con nosotros haciendo notas para el canal de YouTube y para alimentar la página de altavoz.telemedellín.tv. Son contenidos exclusivos y los otros chicos que están con nosotros están también tomando fotografías, manejando el Twitter, el Facebook para estar en contacto con toda la gente. Además que siempre surgen dudas de la programación, quieren conocer qué hay más allá del festival, de lo que no se muestra. Entonces ahí están los Community Manager pasándole toda la información a la gente. Pues chicos, muchas gracias, hoy Andrea tiene una gran labor por delante, mucha suerte. Y a vos Jonathan, muchas gracias por haber sido y ser del equipo de Altavoz TV y del festival Altavoz TV. Hombre, así es, hoy hasta la una de la mañana vamos a estar acá dándole bien duro. Vamos, sobre todo yo que mañana tengo parcial a las seis de la mañana. ¡Hasta la mañana!